Hola, hola, hola bandita del canal, hola bandita del canal E, 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 a, a, i, 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 bandita, 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 que buenas tardecitas Hoy ya llovió por acá intensamente, si, intensamente, ya llovió Y hoy te quiero mostrar mi colección de Mega Smiley Critters Si, bandita, la colección que tengo aquí enfrente de ti es la Mega Colección de los Smiley Critters Bien, todos buenos modos, a empezar bandita Tenemos por aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Vientos, pues vamos a la revisión, banda, pues las figuras que vienen en bolsa Primeramente vamos a sacarlas, ¿te parece? Vamos a sacarlas Ingezu, 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 Ingezu Ya está aquí la primera, afuerita, sí, ándale Y luego, sus accesorios también andan por aquí Vamos a sacar esta también, bandita, la de Dog Day Dog Day, Dog, 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 Dog Day, Dog, Dog, Dog Day Y anda por aquí Vamos a sacar Dog Day Aquí está la tercera figura que está allá afuera Ajá, gigante, grandota Y esta, bueno, pues también trae sus orejas sueltas Trae sus orejas sueltas Trae su boca por aquí Y trae su criaturita Y trae su, bueno, pues su taponcito Vamos a ponerla por acá Ahorita la vamos a ensamblar Frente a ti, ¿sí? Para que nos estés apoyando por aquí No te vayas, quédate con nosotros Hasta el final, banda, Simón A ver, no quiero revolver los accesorios Porque si no, nos vamos a confundir vientos Ahora vamos a sacar la de Pues Crafty Korn, banda Crafty Korn Va a salir Claro que sí Crafty Korn va a salir De su bolsota El unicornio El unicornio, Simón Ahí está El Crafty Korn Que este, bueno, trae su boca Trae su criaturita Trae su taponcito, ¿sí? Va que va Continuamos Ándale Vamos a sacar al conejo Este Hoppy Hopscop Hoppy Hopscop Hoppy Hopscop Hoppy Hopscop Ándale Aquí está el conejote, banda Enormes figuras que hoy tenemos por aquí, banda Para que tú las veas Para que tú las aprecies Para que tú las observes Y espero que ya de estas Hayan llegado por allá A tu A tu, este, puesto de Figuras bootle Y si no Ojalá y pronto Lleguen, ¿verdad, bandita? Todavía hay mucho más Por estas figuras Va a haber mucho más Porque Pues ya se la saben Es que esta va Con esta vamos a cerrar el año Van a ver que sí Con esta y con la de Sono Mali, banda Ahí está Este es Pues Bobby Hopscop Bobby Hopscop Bobby Hopscop Bobby Hopscop Y bueno, pues yo aquí le muevo la cabeza Porque está pegada Y de igual forma Trae sus accesorios Su boquita Su teaponcito, ¿no? Y bueno, pues vamos por la última Por la última De Estas que está en bolsa Y déjenme darle un display Allá atrás Porque Bueno, pues aquí está el pesadilla, banda Aquí está el pesadilla Grandototote Grandioso Beautiful Beautiful ¿Sí? Hermoso I love you Y bueno, pues este nada más Trae su criaturita Porque Pues No trae Un cambio de De boca Siete Siete figuras De los Smiley Creators Mega figuras Mega Hiper Figuras De los Smiley Creators Que en esta ocasión Estamos viendo Estamos observando Estamos mirando Simón ¿Sí? En algún este En algún momento Pues ya habíamos sacado Algunas de ellas Como lo fue Sí, precisamente El Catnav Este Catnav Grandote Enorme Gigante ¿Sí? Que estás ahí Que está ahí en pantalla Este ya lo habíamos sacado Ya te lo habíamos mostrado Ya te lo habíamos enseñado Pero bueno Pues este Esta figura Por lo mismo Que es Una Bueno pues es la pieza De uno de los Personajes principales Del videojuego O de la historia Pues es muy solicitada Es muy buscada Y pues la hemos traído En más de una ocasión Y la banda Se la sigue llevando Pues para la banda Que no sepa Para la banda Que no haya visto Las piezas Pues bueno Pues te voy a Te voy a Hacer nuevamente De la revisión Y algunos comentarios Muy generales ¿Sí? Quien sabe También Esta figura Fue copiada Literal Fue copiada No es el mismo molde Ni de ese Sacaron el molde Pero si fue copiada O sea ¿A qué me refiero? Que Este Tomaron el diseño De la pieza De Roma Artex ¿Quién se había dado cuenta De eso banda? ¿Tú? ¿O tú? ¿O tú? Yo si ya me había dado cuenta Banda Pero Te comento ¿No? Esta pieza De Capna Es Una pieza Pues es muy similar En escultura No en tamaño ¿Sí? Pero en escultura Es muy similar A la de Roma Artex Y bueno pues El detalle Es que el tamaño Pues lo supera Bastante ¿No? Bueno pues te voy a mostrar La figura de Roma Artex Para que veas Esta diferencia Veas este detalle Si no lo sabías Y bueno ahora ya lo sepas ¿No? Y bueno pues a lo que me refiero Ahí te va a lo que me refiero Mi banda Esta Pieza Que tú ves en este momento Es exactamente El mismo diseño De la que está allá atrás La que estamos revisando El detalle Es que Es más pequeña Si nosotros Ya la ponemos De igual forma Te das cuenta Que es más pequeña ¿No? Pero los movimientos Las articulaciones La forma Es exactamente La misma Esta Fue la primera Que salió Esta Es de Roma Artex Aquella Es del cachetón ¿Ok? Bueno Una vez dicho esto Y aclarado Vamos a la revisión Bien Entonces Esta Pieza Se le mueve La cabeza De abajo Hacia arriba Esta pieza Pues va a girarle Su cabeza Entre 160 grados También banda Si mueves Esta parte Del cuello La mueves así Podrá moverse De un lado Hacia otro Esto es cuestión De cómo te guste A ti Jugar con ella ¿No? Esta pieza Trae un accesorio Aquí Flotante Banda Este accesorio Flotante Que es la luna Del catnap Sabemos que la luna Es parte de su atuendo ¿Si? Porque es un ser De la oscuridad Esta pieza Le van a girar Los brazos Brazos enormes Y también le va a girar La muñeca Ambos brazos Tienen esa posibilidad De giro Y también Puede girar La muñeca También bandita Bueno pues Si nos vamos Un poquito A la parte Pues de la espalda El dorso Podemos darnos cuenta Que pues Tiene la misma postura Que el otro molde Pero Aquí hay una diferencia En el caso De este Miren aquí está ¿No? Es el mismo molde Bueno no el mismo molde El mismo diseño Aquí Bueno de igual forma Incluso la luz Fue copiada ¿Dónde va la luz? Aquí en la parte De la nuca Es Fue copiado Banda ¿No? Digo Para que estemos nosotros Entrando bien en detalle Bien También la cola Bueno pues esta cola Tiene giro Y esta cola es flexible O sea esta la podemos La podemos Desenrollar Y tú te das cuenta Que se vuelve a contraer Las piernas Bueno pues las piernas Tienen bastante rango De movimiento Ahí hacia atrás Y también hacia el frente Mi banda Bastante rango de movimiento Ambas piernas Bien Esta pieza Tiene dos formas De presentarse En su presentación Vaya Siempre lo he dicho En cuatro patas Ahora sí que en cuatro patas En forma De ataque Ahí está Si se puede O bien La forma Que nos gusta más Creo que nos gusta más A todos Que catnap Se pueda ver Así de pie ¿Si o no mi bandita? Bueno pues yo por lo menos Si prefiero que esté De este De esta forma Esta Esta pieza Es la única Que no trae Un orificio aquí Si para ponerle Una boca Aterradora ¿No? ¿No? A esta no le ponemos Boca aterradora ¿Por qué sucede eso banda? Ah porque hay una Versión Pues sí Una versión Twisted Una versión Pesadilla De el catnap ¿Si banda? Bueno Aquí está Vamos a pararlo Vamos a pararlo aquí Así que se sostenga Si todavía Hubiese duda De cuál es el tamaño Y por qué le llamamos Mega Bueno pues aquí Te vas a dar cuenta De eso banda ¿Por qué? Porque esta pieza Tiene un tamaño De treinta y Simón Treinta y cinco Centímetros De alto Treinta y cinco Centímetros De alto Es lo que tiene Este catnap Si banda Entonces está bastante Grande Ve nada más Enorme ¿No? Y de ancho Bueno pues ancho Creo que esta parte La más ancha Tiene once centímetros De ancho Diez Aquí tiene once Entre diez y once Es lo más ancho Que tiene esta pieza Esta fue la primer pieza Que trajimos Al Frankie Cubill Porque fue la primera Que salió al mercado Después de la de Roma Artex En esta presentación Bien Vamos a ponerle por aquí Su luz LED Esa si no la dio ¿Para qué voy a decir? Ah no No me dio la luz LED Y así se ve El destello Yo creo Yo considero que Pues no se ve mucho No se ve mucho El destello Pero bueno Pues si ya te dieron La luz LED Pues úsala ¿Verdad? Úsala donde debe de ser Y no dejes sin Su taponcito A esta figura Pues voy a mostrar ahora Las nuevas Las que han llegado Más recientemente Y al final Terminamos con otras Que también ya habíamos Visto por aquí ¿Te parece? De lo nuevecito Que ha llegado Es esta Este es de lo nuevecito De este tamaño Digo De lo nuevecito De este tamaño En esta presentación Es Bobby Bird Hub ¿Sí? La figura del osito Que es un osito Cariñosito ¿Sí? Bobby Bird Hub ¿Sí? Este Banda Es de lo nuevo Que llegó Ya te decía Hace un ratito Que Esta pieza Si tiene Pues la versión Pesadilla En ella misma ¿No? O sea miren Aquí tiene un hoyito Porque nos indica Que tiene Una boquita Que le puedes poner Estos dientes Aterradores Pero que a la vez Se ven fantásticos En estas figuras ¿No? Ahí está Tienes tus dos versiones En una misma figura En una misma pieza Esta También viene Con su Este Criaturita Una criaturita Más pequeña La de peluche ¿Sí? Y por lo regular En esta presentación También nunca Coincide ¿A qué me refiero Con que nunca Coincide? Te dan la pieza Pero no No Quiere decir Que te dan En este caso Bobby Bird Hub Y te dan El osito También pequeño No Es así como Es así como al azar A ver cuál sale ¿No? Entonces bueno Para que estés Al pendiente Pero sí Solicita tu piececita Para que tengas Tu maquetita Y tengas Pues las dos colecciones ¿No? Tengas la colección De los grandes Y tengas la colección De los de peluche Bien Entonces Vamos a ver Si se para Aquí me da mucho miedo Porque se vaya a vencer Y es que como están Grandes y pesadas Pues sí El golpe es Tremendo ¿No? Bueno Al parecer Ahí Se logró Quedar Se logró Sostener Y bueno Pues ahí la puedes Apreciar Un poquito Mejor Mi banda ¿Sí? Vientos Esta pieza De igual Que la de catnap Por aquí Bueno Pues le gira La cabeza En 360 grados En este caso Ahorita Está acomodado Para que solamente Se mueva De un lado A otro De un lado A otro ¿Sí? Y bueno Pues le acabamos De poner la boquita Tú te diste cuenta De ello Y luego bandita Aquí El accesorio flotante El corazoncito Yo antes pensaba Que era una manzanita Pero no Es un corazoncito Está aquí Este volando Flotando Que tiene bastante rebaba Pero bueno Esa es cuestión De limpiarlo ¿No? Y pues La otro El otro movimiento Donde Nos permite Mover la cabeza De arriba Hacia abajo De arriba Hacia abajo De arriba Hacia abajo De igual forma En la parte De la nuca En la parte de atrás Se le pone su luz LED La tradicional luz LED Y su taponcito Ya nos están haciendo caso Ya vieron Ese taponcito Si Si viene con ese Pequeño hoyito Para que Lo Este Para que no Aviente la luz Y bueno Pues si La ponemos de frente Vamos a darnos cuenta Que pues La carita del osito Creo que se aprecia Un poquito mejor También por la pintura Que se está utilizando Que es un color Rojo Y bueno No completamente Pintan la figura Es como una pátina ¿No? Así una Tiene un nombre Dicen La técnica De la brocha seca Así es como le llaman Por ahí me lo enseñó Esto me lo dijo Este Marco Lascano Y bueno Pues ahora entiendo Esa parte ¿No? Y que bonitos ojos Que bonitas orejas Que bonita sonrisa Tiene Este Bobby Bueno El cuerpecito Pues de igual forma Aquí no cambia Absolutamente nada Con respecto al cuerpo Del capnap Es el mismo El cuerpo Lo que si va a cambiar Es la cola Banda Vean aquí La colita Es boludita Si Una cola De osito Es decir de conejo Porque estoy viendo Al conejo aquí Eso si cambia Pero Pues nada más ¿No? Los brazos Giran Ambos brazos Tienen el giro De 360 grados Y las muñecas También Tienen giro De 360 grados Estas Manos Vienen pintadas De color rosa Si Y bueno Pues también Las piernas Tienen ese movimiento Hacia arriba Un rango Bastante amplio Y hacia atrás Pues ya no tanto Pero también Tiene movimiento Hacia el frente Pues puede moverlo Y hacia atrás Ya no tanto Los tobillos Si alguien se pregunta ¿Los tobillos giran? No Estos no giran Para nada Son una sola pieza Todo el pie De ambos lados Y bueno Pues aquí está Bobby Bobby Bueno pues ahí Se vería de esta manera Yo creo Yo creo En lo personal Que toda la banda Quiere tenerlos de pie ¿No? Es como que el ideal De estas figuras Porque además Pues lo permite ¿No? Lo permite Este El diseño El diseño La forma En que está Pues integrada ¿No? La figurita ¿Ok? Bueno pues Bobby Bearhouse Ahí está Y ahora vamos a medirlo Mi banda Simón Vamos a medir Esta pieza Esta pieza Mega Que tiene un tamaño De 35 centímetros Simón No me equivoqué Con el capnap Ese es el tamaño Que tienen estas figuras Y bueno Ahí está la prueba De ancho De igual forma Tiene 11 centímetros 10 en la parte de arriba Y 10 en la parte de abajo Una de las figuras Que llegaron también Más recientemente Al Frankie Cubil Y hacen parte De esta colección Es la versión Pues Mega De pues El perrito ¿No? El Dog Day Que bueno Pues igual que todas las piezas Han salido Con sus orejas Aparte Andale Aquí están sus orejotas Y su otra orejota ¿No? Ahí está Tú lo estás viendo aquí Yo no te estoy Pues inventando nada ¿No mi banda? No te dejo nada La imaginación Aquí todo lo puedes observar Y lo que me late Es que con ninguna oreja Se batalla A la hora de poner Miren ahí está La primera oreja Y ahora Bueno pues vamos a colocarle La segunda oreja A este Dog Day Bandita La contraparte De nuestro amigo Roma Perdón La contraparte De nuestro amigo Este Catnap Ya está por ahí Roma Artex Por eso es que Que lo mencionaba Nuestro amigo Roma Artex Ya está por aquí Bandita Salúdenlo Salúdenlo Y bueno pues Al igual que las otras figuras Trae su Accesorio flotante Que es el solecito Este está bastante grande Miren este Si logra Dar un giro ahí Ándale De 300 O de 400 O de 600 A ver Ándale Simón Grados No Vientos Las orejas Ya te das cuenta Que se mueven El accesorio flotante Correspondiente A este personaje Es el solecito Que al principio Yo pensaba Que era un girasol Y bueno pues De igual forma Aquí viene Su Este Su orificio Para colocarle Su luz LED Anda Aquí se la vamos a poner Vamos a ponerle Su luz LED Y su taponcito También nos hicieron caso De poner estos taponcitos Que tienen el hoyito ahí Y Beautiful 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 Grandioso 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 Estas Estas figuras Mi banda Si Vientos Vamos a continuar Esta también aquí Gracias a que Pues le ponen su boquita Este Un Pin Para ponerle Para poderle poner Su versión Twisted Su versión Pesadilla O aterradora Aquí va Si banda Ahí está Ahí está Se ve genial De cualquier forma Si o no banda Ya sea así O sin ella Mi banda Ya sea así O sin ella Esta figura Se ve increíble Bueno nosotros Ya le pusimos Su luz LED No hemos visto Ay que esta Como que no le quedó Lo bueno es que aquí Tenemos varias Pues todas son igual Nada más que Ahí está Ahí está Ahí está Todas son igual Ya le pusimos su luz LED Lo que no vimos es que Si esta Se logra ver el destello Pues se vio un poquito más Al igual que El osito Al de Bobby Barthoop Que se ve por ahí La luz así En la nariz Este también tiene ese detalle Tiene la técnica Esta patina De color Anaranjado O la técnica De brocha Seca Ándale Así se llama No lo estoy inventando A mi me dijo Marco Lascano Que así se llama Esa técnica De pintar Ya sea con una brocha O con una estopa Por eso es que luego Hay cachitos de estopa En el En los cuerpos De las figuras ¿No mi banda? Bueno vamos a continuar Todo lo demás bandita Es exactamente igual Solo lo que cambia Es la cabeza El dije Y pues La cola De nuestro amigo Dog Day Vean la cola Banda Ahí está Bien entonces banda Pues aquí está Aquí está De igual forma Bueno pues te decía Que todo el cuerpo Está plegado De Pues las mismas Articulaciones Los mismos movimientos Las mismas características De los dos cuerpos Anteriores Que lo que cambia Es el rostro Trae sus orejitas También esto va a cambiar El dije Y la colita De nuestro amigo Dog Day Ahora pues nos hace falta Darle una medición Para ver cuál es El tamaño de ella Estamos hablando De los mismos 35 centímetros Si no me equivoco Bueno este Pues yo creo Por la postura De la cabeza Tiene un poquito menos 33 Pero Si agarramos La cabeza Aquí va a haber En ese va a haber En eso es donde va a haber Un poquito de diferencia Dependiendo Como tienes Acomodada la cabeza Para Hacer la medición A ver Ahí está Es como podemos saber Cuál es el tamaño Andale El coraje ¿No? El perro coraje Si 34 34 centímetros Por 10 de ancho 11 de ancho Y en la parte de abajo Otros 10 De ancho La que te voy a mostrar El día de hoy Es Pues El olefante Simón Es Nuestro amigo Bubba Bubapam Bubapam El personaje De color azul Que representa Un elefante Se columpiaba Cubre la tela De una araña ¿Quién no se sabe Esa banda? Bien Y aquí La trompa Simón Si se le mueve Ustedes creen que no Si se le mueve Esa es una de las características De este personaje Ya sea así O bien Ya sea para abajo Si Nuestra Nuestra trompa O la trompa D Se puede mover Ahorita tiene aquí En la posición De lado Para mover la cabeza De lado No 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 Y bueno Pues este me encanta Porque además Su boca si es diferente Su boca trae Unos Pues unos colmillos Aterradores Banda Bastante gigantes Bastante grandes Y ahí está la bocota De Bubba Bubba Pam El elefante Maldito Ahora que entre Nada más ¿No? Ahora que entre Algo que noto Es que está muy largo El pin Pero Con un poquito De fuerza Ajá Ya quedó la boca Ya quedó la boca De nuestro Amigo Bubba Bubba Pam Ahí está Wow Se ve increíble Se ve aterradora Creo que este es uno De los más aterradores Pero lo que te decía Es verdad Mira Esta Aunque ya entra Yo la siento Que está muy grande Entonces vuelvo A retomar esto Y ahora le voy a cortar Un poquito Al pin El rey del boot Le llegó Ahí está Mira banda Por fin Y ahora si ya quedó Chido Ahí está Miren Ahí está Ahora si llegó Hasta el Hasta el tope Y ahí está Mi banda Wow Se ve aterrador Así Así como te gusta Más la trompa Hacia arriba O hacia abajo Se ve más chido Hacia arriba No así Bien Pues continuamos Mi banda Aquí está La cuarta figura De la tarde El Bubba Bank Que en este caso Bueno Por ahí le reparamos No le reparamos Sino le adaptamos Bien Su boca Esta boca Que trae Sus Sus Colmillos Bastante grandes Su Trompa Que se le mueve Su cabeza Que va a girar Su luz Que se le pone Acá atrás Y una vena Sale sangre Vamos a ponerle La luz Al objetivo Pero No importa Seguirán por ahí Las piezas Para otro momento Vientos Por aquí está El 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 accesorio Flotante Que en este caso Es un foco Y logra dar El giro De 300 360 Grados Bandita Simón Ahí está Los brazos De igual forma Tienen este giro Las muñecas Tienen el giro De 360 Grados Ambos brazos Ambos brazos Y ambas Muñecas Mi banda Una vez más Te repito La parte De los brazos El dorso La espalda Las piernas Y los pies Son exactamente Igual A las tres figuras Anteriores En el personaje Solo voy a cambiar La cabeza En este caso Que trae una trompa Las orejas De elefante Esta boca Y El accesorio Flotante Así también La colita Va a cambiar Bandita Son las partes Que cambian De nuestras De nuestras figuras En esta presentación Mega Simón Mega Si Entonces Bueno Pues vamos a colocarla Por acá No sin antes Darle su medición Para Pues Corroborar Una vez más Cuál es el tamaño 35 centímetros De alto Simón Bueno Este está más alto Por la trompa Si lo dejo así Son 37 centímetros Si lo pongo aquí Son 35 10 11 Y en la parte de abajo 10 también Ahí está Ahí está El Bubapam Bien todos Bueno pues vamos a continuar Son cuatro las figuras Que están en pantalla Y pues Aquí viene la que sigue Aquí viene la que sigue Aquí viene la que sigue Y esta que sigue Es Y esta que sigue Es Simón Bobby Bird Hub Ah no es cierto Banda Este es El unicornio Banda El unicornio Decía yo Simón De estas han salido Bastantes representaciones Por parte de nuestros Artesanos Mi banda Si han Habido Presentaciones Enormes No Y bueno Pues ahí está Ahí está Una más Una más De los Pues en su presentación Mega banda Y aquí te la presento El Pues famoso ya Unicornio Que trae por aquí Su cuerno Su cabellito Su Rostro Su Su orificio Para ponerle su Boca También Aterradora Ahí están Con el problema Aquí si cupo Sin problema Ahí está Aterradora Imagínense un grito De Ah Terror Banda Si Bueno pues La misma característica De girar la cabeza Y Andale Esto no me lo había Yo Esto no lo había Visto Banda Este No trae luz Le Banda Bueno pues Esto es algo Nuevo Insólito La Difícil Porque Este en unos años Va a ser la difícil A la que no traía El agujero Ahí está Aquí está No quiere girar el cuello Está bastante pegado Gira la cabeza Pero no el cuello Solamente lo puedo mover Hacia arriba Y hacia abajo Hacia arriba Y hacia abajo Si Quisiera ponerla a la mitad Para Este No Para Este Pues que se sostuviera Porque Además creo que Se le gana el peso Su Este Ah pues por eso Por eso se sostuvo Porque se atoró con Con el colgante Su colgante Es este Banda Es este La florecita Si Rosa Rojo Eh Aranjado Verde Azulito Cian Y amarillo Si Ahí está El accesorio Flotante De Pues Crafty Corn El unicornio De los Smiley Creators Banda De las criaturitas Sus manos Son diferentes Banda Porque son Pues en lugar De tener las manos Así como los otros personajes Esto va a cambiar Aquí Tiene pues Pezuñas ¿No? Porque es un Un este Vaya ¿No? Un unicornio Aunque miren También aquí Lo bizarro Esta Está pintada Pero las uñas No Las pezuñas No Y aquí Banda Está pintado Totalmente Como que le dio Flojera a la persona Y dijo Inquesú Que se Que se pinte Toda la mano ¿No? Vientos Y pues también Lo que cambia Banda Lo que cambia Es la colita ¿No? Ya se las Ya se las Sábanas Paquetes Dilo ¿No? Ya se las Sábanas Paquetes Dilo Las piernas Y el cuerpo Los brazos Excepción De las manos Son exactamente Igual Y ahora viene Lo más chido Ver si esta Se puede sostener De pie Porque si no Se puede sostener De pie Pues como que No está tan Tío Si las otras Piezas Miden un promedio De Treinta y cinco Centímetros De alto Esta yo Yo creo Que es un poquito Más grande Considerando El piquito Este Del Del cuerno Ay Ay Como que no quiere A ver Vamos a meterlo Aquí Si estamos Hablando De treinta y ocho Centímetros Banda Simón Quizás no lo ves Allá atrás Pero Ahorita lo hacemos Para atrás Y te podrás dar cuenta Que son Treinta y ocho Centímetros Simón No lo digo yo Tú lo estás observando ¿Cuál es la pieza Número seis? Por aquí está Por aquí va a salir Nuestro amigo ¿Si? Hoppy Hush Cup Hoppy Hush Cup Este ya trae La este La boca puesta Porque esta Ya la habíamos reseñado En este canal Banda ¿Si? Ya la habíamos mostrado Ya la habíamos Este Revisado Ándale Lo que se le salió Fue la luz Que nuevamente le ponemos Por aquí Bandita Y Vamos a ponerle Su taponcito De la luz Ahí está Bandita Ahí está Simón Esta En tamaño Pues obviamente Va a ser la más grande ¿No? Por las orejas Banda Por las orejas Esta va a ser La más grande Y bueno Ahorita lo vamos a comprobar ¿No? Ese igual Trae su Su accesorio flotante Que es un rayito Ahí la lengua de fuera Eso también es diferente Es nuevo Es otra forma de ver la figura Y pues nada más ¿No? El rostro Ya que el cuerpo Las manos Estas y todas las manos La cola Pues no La cola es la misma De este Esta colita Es la misma Es la misma que trae El osito ¿Verdad? El Bobby Bearhub Es esta misma cola ¿No? ¿Sí? Por eso yo decía Es la cola del Del conejito Porque ya la había visto Pero hasta ahorita Lo estoy confirmando Y bueno Pues tú lo estás observando Por ahí El cuerpo Te digo Las manos Las muñecas Exactamente Igual Los pies Exactamente Igual El cuerpo El dorso La espalda El abdomen Lo que cambia Es la carita La boca El accesorio La cola Simón Ahí está La colección Cada vez Está más completa Esta colección En esta La luz Pues sin dudarlo Podemos decir Que Pues se observa Mucho mejor Que en las otras Piezas Que te he estado Diciendo Te he estado Mostrando He hecho para atrás La cámara Porque Te quiero demostrar El tamaño Creo que este anda Como en los 40 Y los 50 ¿No? Ah no En los 40 Exactamente Los 40 principales Son 40 centímetros Desde Bueno pues La base En este caso La mesa Hasta La punta De la oreja Son 40 Centímetros De alto Está enorme La figura Está enorme La pieza Y bueno pues Vamos a ver ahora El ancho El ancho Del cuerpo Porque es importante Que tú lo consideres Al momento De comprar Las figuras Tiene 10 centímetros Por acá 10 centímetros Por acá Y es 12 centímetros En la parte De abajo Esta es La pieza De el conejo Hoppys Hoppy Hoppys Y bueno pues Espero que Al igual que las otras Pues sean de tu agrado Te gusten mucho Y que Estés pensando En adquirirlas Adquirirlas Si es que Y bueno pues Aquí estamos Aquí estamos Promocionando Aquí estamos Platicando Aquí estamos Comentando Aquí estamos Reseñando Las figuras Tamaño mega De Smiley Creators Poppy Playtime 3 Simón Banda Son 6 las piezas Que están al frente Y ya para Concluir Con esta Revisión Del día de hoy O mostrarte Esta colección Más que revisión Pues Te muestro La del pesadilla Simón Aquí está La pesadilla Banda La pesadilla La pesadilla La pesadilla Dilla Dilla Wow Incredible También Banda Incredible Incredible Gigante Enorme Fantástica Si o no Y Uno de los detalles Que me gusta mucho Es que Este lleva la luz Aquí en la barbilla Mi banda Sin querer Queriendo Saqué El número De luces La luz Banda Ahí está Y esa Esa es la mejor Que se le ve Si Esa es la mejor Que se le ve Esta luz Aquí En Pues en la boca Porque así es Donde está En la boca De nuestro Capna Pesadilla Banda Wow Incredible Igual los movimientos De cabeza Hacia arriba Y hacia abajo Moviendo Moviendo aquí Este Pero si lo mueves Un poquito más También Puedes girarlo Darle No 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 quiero No quiero No 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 quiero No quiero Ok Y bueno Pues apagarle la luz Si también lo deseas Y así se sostiene Se sostiene Porque si lo pones De arriba hacia abajo Pues se va Lo vence El peso de la cabeza ¿No? Y bueno Pues Los brazos Las muñecas Aquí también el giro Ya te habías dado cuenta La cola Que podemos Enredársela Enredársela en el abdomen O bien Podemos soltársela Y que se vea Pues por acá atrás ¿No? Esta cola No es tan dura La puedes tú Pues desenrollar Y esta solita va Pues nuevamente enrollándose Se va contrayendo Y así es como está ¿Cómo ves? ¿Cómo ves bandita? La colección del día de hoy Vamos a medirlo nada más banda Vamos a medirlo Para que Bueno Pues de igual forma Estés convencido 36 centímetros de alto Por 11 centímetros De ancho Que es más o menos El El rango De tamaño Que tienen estas piezas Y de ancho Y bueno Por aquí Las voy a La voy a dejar Cabe señalar Cabe Mencionar Banda Que estas Figuras Ya lo había comentado Pero va de new Vienen acompañadas De una más pequeña Que es esta Criaturita ¿Sí? Esta criaturita Aquí viene otra criaturita Y aquí viene Una criaturita Terrorífica ¿Sí? Ya con los dientotes También le echaron Un conejito Le echaron Otro conejito Y le echaron Un conejito más Son seis conejitos La mayoría de las veces No coinciden ¿No? Así que Bueno Esto es para que lo tengan presente ¿Sale? Vientos Bueno mi banda Pues Si ustedes creían Que esta transmisión Había llegado a su fin Pues quiero comentarles Que no es cierto Hoy Después de haber visto Esta gran colección De los Smiley Creators Mega Bueno pues yo espero Que te haya agradado Que te guste el video Que le hayas dejado Tu like Que hayas compartido Y sobre todo Te hayas suscrito A el canal ¡Suscríbete!